En Ecuador Verifica analizamos un video que muestra a Andrés Arauz hablando de replicar el modelo venezolano en Ecuador. El audio del video viralizado fue tomado de una entrevista del candidato en Teleamazonas en la que aseguraba no vamos a replicar el modelo venezolano. En el video original Arauz da un mensaje a la militancia que se concentraba en el Tribunal Contencioso Electoral a la espera de la respuesta para participar en las elecciones 2021. También verificamos una imagen en la que se veía al candidato Iacu Pérez quemando llantas en una vía. Los verificadores de AFP factual comprobaron que se realizó un montaje. En la fotografía original aparece un hombre arrojando una llanta, pero digitalmente agregaron una imagen de Pérez. Además, verificamos la información sobre los reclamos de la Federación Nacional de Transporte Escolar e Institucional hacia el Banco de Guayaquil y otras entidades financieras. La protesta sí ocurrió a nivel nacional y los medios sí reportaron sobre este hecho. En Ecuador Chequea verificamos varias imágenes que se han viralizado en Facebook donde indican que la Asamblea elimina la prueba ser bachiller y bachillerato unificado. La información es imprecisa porque si bien el Legislativo aprobó esas reformas, el presidente de la República aún tiene que aprobarlas. Además, estos cambios no interfieren en el proceso actual para acceder a las universidades. También circuló una información falsa que aseguraba que las Naciones Unidas, ONU, ha declarado a José Mujica y Rafael Correa como los mejores presidentes del mundo. La ONU desmintió y dijo que no realiza ningún tipo de clasificación, no otorga un reconocimiento de esa naturaleza. Información verificada puedes encontrar en las páginas de Ecuador Chequea y Ecuador Verifica.